Le pido al equipo que por favor nos grave. Efectivamente, como menciona César, el licenciado César Gutiérrez Priego, tenemos por primera vez una verdadera disculpa pública y un reconocimiento de una serie de violaciones a los derechos fundamentales por parte de un gobierno, un gobierno que asume la responsabilidad después de tantos años y que efectivamente exhibe a la cabeza de los mismos actos como el principal señalado, el principal responsable a Gustavo Díaz Ordaz. Pero efectivamente no se trata de un hombre de contrastes. Gustavo Díaz Ordaz fue un tipo que verdaderamente era reconocido por su violencia constante, por sus reacciones muy difíciles, muy feas y que al mismo tiempo no era un contraste, pero pues él se creía bohemio, le gustaba tocar la guitarra, le gustaba hacer supuestas tertulias, pero pues esto era incluido en la maldad que tenía, en los escándalos de faldas en los que participó un sujeto verdaderamente despreciable, que ha sido una y otra vez exhibido por el mismo Paco Cruz en sus investigaciones. No recuerdo qué libro leí tuyo, pero me acuerdo que tú platicas cómo es que la relación con los medios de comunicación siempre fue de pincitas con este tipejo debido a lo muy malvado que era y cómo es que hubo un incidente, ahorita nos vas a refrescar la memoria Paco, cómo es que llegó un punto en el que un periódico confundió la foto con la que iban a ilustrar una nota sobre el zoológico de Chapultepec y de unos gorilas y habrían puesto la foto del presidente Díaz Ordaz, quien les quitó, si no me equivoco, durante mucho tiempo los permisos necesarios para poder seguir ejerciendo el periodismo, pero esto fue una nimedad, fue lo menor de lo muy nefario que era el tipo. Por supuesto que tendríamos hoy que considerar su responsabilidad absoluta en la masacre de 1968 y en la persecución, tortura, desaparición posterior a estos hechos. Violaciones a los derechos fundamentales que el año siguiente en el informe de gobierno tomaría toda la responsabilidad con un cinismo, pero vamos, monumental. Paco, ¿qué nos puedes decir sobre todo esto? Toño, mira, primero para recordar aquel episodio, que esa muestra, el carácter de Gustavo Díaz Ordaz, fue el Diario de México y fue el 23 de junio de 1966. Mira, fue muy corta la historia, el Diario de México y tú recuerdas que antes los periódicos se formaban en una especie de cajas con el metal que salía de los linotipos, de los linotipos. Y este era un proceso muy artesanal, muy artesanal, pero aquel día el Diario de México publicó un evento de un sindicato y atrás de en ese evento había una foto como de dos metros de altura por dos de ancho del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y al lado había una foto de dos simios que eran la nueva adquisición del zoológico del bosque de Chapultepec. Pero quienes formaron esa caja, esa caja que después pasaban a impresión, quienes formaron esa caja, cambiaron el pie de foto. Y en aquel pie de foto de la reunión sindical con la foto de atrás, la imagen en grande del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se leía, se enriquece el zoológico. En la presente gráfica aparecen algunos de los ejemplares simios adquiridos por las autoridades para el divertimiento capitalino. El objetivo es lograr que el zoológico sea uno de los más completos, pero la foto era atrás, atrás era una reunión de la CNOP, atrás la foto de Díaz Ordaz y al lado a los simios. Así que eso bastó para que el periódico cerrara por varios meses y no se levantó nunca al Diario de México de esa censura. Este fue la equivocación. En el periodismo antes se llamaba empastelar una cosa por otra. Así que la convención de la CNOP pasó a segundo término. ¿Por qué? Pues porque aparecía el pie de foto de los simios que iban a enriquecer el zoológico de Chapultepec. Pero en realidad la foto que aparecía atrás, grande, visible, era la del simio, el trompa. Si yo resumo en un capítulo que escribí en un libro que se llama Los depredadores, asesino. Para mí esa es lo que marca el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Yo les decía cómo no lo va a hacer si él fue el alumno más adelantado, el alumno más aplicado del grupo político que preparó Maximino Ávila Camacho, que era también un violento, un salvaje, un corrupto. Así que el 2 de octubre debe resonar en la memoria del colectivo y en efecto la masacre de la Plaza de las Tres Culturas aquel 2 de octubre ha pasado a la historia como y debe pasar y debe mantenerse como un crimen de lesa humanidad o un crimen de Estado, pero también un crimen que debe mostrarle a la sociedad mexicana la imagen más acabada de lo que era en ese momento la cúpula del ejército mexicano y el presidente Gustavo Díaz Ordaz. En ese momento el ejército era como una especie de, lo movía Díaz Ordaz como una especie de tablero de ajedrez o como una ficha escondida, pero muy abierta en una mano de dominó. Pero mira, no solo es el 2 de octubre, hay que recordarlo, no solo es el asesinato, desaparición, tortura y el inicio de la llamada o del periodo llamado Guerra Sucia. No, hay que recordar que el 30 de julio el ejército disparó una bazooka contra una puerta de la Escuela Nacional Preparatoria en el centro de la Ciudad de México para tomar las instalaciones. El 18 de septiembre tomó por asalto la Universidad Nacional Autónoma de México y una semana después tomó el casco de Santo Tomás, uno de los campus profesionales emblemáticos del Instituto Politécnico Nacional y todavía hoy desconocemos cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos desaparecidos. Nosotros todavía desconocemos cómo se dio la incursión militar con precisión. ¿Por qué? Porque los periodistas por masa, por ejemplo, López Dóriga, que dicen no, sí trabajamos, hicimos cosas así, pero no publicaba nada, no publicaba nada. Así que mucha gente se enteró, se enteró de todo lo que pasó por los periodistas extranjeros que yo te decía, como Oriana Falachi, que además resulta herida. Se enteraron por ellos porque los periodistas mexicanos no podían publicar casi nada, ya no diga los periódicos, la prensa escrita, la radio y la televisión estaban súper controlados. Una parte ciertamente por la mano dura del presidente López Obrador, la mano dura y ambiciosa y tenebrosa de Luis Echeverría Álvarez o del general Marcelino García Barragán, que hay que decir además la historia. García Barragán estuvo prohibido muchos años, fue un hombre prohibido muchos años en el ejército mexicano porque se le vinculaba a una intentona golpista que nunca se dio, eso hay que decirlo, a una intentona golpista en el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Así que el 2 de octubre es como una maldición para Díaz Ordaz, para Echeverría, para el ejército de esa época. ¿Por qué? Porque había personas que además de ser torturadas desaparecían. El miércoles 2 de octubre no puede presentarse como un hecho aislado. Yo te daba los datos de la preparatoria, de la Escuela Nacional Preparatoria en el Centro Latinoaméxico, la toma de la UNAM, la incursión del Instituto, en el Instituto Politécnico Nacional. Lo decía el licenciado Gutiérrez, con todas las letras, bien. Los rumores de la CIA, que además Gustavo Díaz Ordaz, hoy está bien documentado, cobraba en la CIA, cobraba. Winston Scott, muy famoso, el agente que reclutaba presidentes de la República, se encargaba de desparramar esos rumores que nunca se confirmaron, de una invasión comunista. Así que la matanza colectiva no solo debe verse como el 2 de octubre, sino como la matanza de todo un movimiento que después da paso a la llamada guerra sucia, que debe ser una vergüenza para el ejército, una vergüenza para los políticos de esa época, una vergüenza. Mira, es que la matanza y todo el periodo de la guerra sucia, todo el 2 de octubre, tiene muchos nombres. Yo dije Marcelino García Barragán porque era el secretario de la defensa. Él después adujo muchas cosas, pero la verdad es que desde el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines lo consideraban un golpista y Gustavo Díaz Ordaz lo perdonó, pues porque era en la misma escuela, represora, pero estaba el general Luis Gutiérrez Oropesa, Mario Ballesteros Prieto. Uno era el primero, Luis Gutiérrez Oropesa, era jefe del Estado Mayor Presidencial, y Mario Ballesteros Prieto, jefe del Estado Mayor de la Sedena. Había Luis Echeverría, por más que Gustavo Díaz Ordaz haya asumido la culpa histórica, jurídica, judicial, todas las culpas las haya asumido. Luis Echeverría Álvarez era un hombre muy oscuro. O sea, hay muchos culpables, no solo el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz puede exonerar a todo mundo, quitarle las culpas, pero nada va a exonerar a los generales, al secretario de la Defensa, al jefe del Estado Mayor, al jefe del Estado Mayor de la Sedena. Nada los puede redimir de aquella matanza, de la guerra sucia, porque es un periodo negro para la historia. Mira, otro personaje que debe quedar muy clarito siempre en culpabilidad es el general Alfonso Corona del Rosario. Él es el primer militar mexicano de grado que forma los primeros grupos paramilitares. Los grupos paramilitares, grupos de choque, grupos de choque para aniquilar, grupos paramilitares para aniquilar. Él los forma como presidente del Partido Revolucionario Institucional, en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Así que los silencios no van a ayudar en nada. Hay que recordar la historia con todos los nombres, con todos los, yo te decía, los periodistas que yo consulté para escribir mis libros, pues todos son extranjeros. Empezando por Claudia Kirchman, de Le Monde, París, terminando con Oriana Falachi. ¿Por qué? Porque en México hay tantos culpables a periodistas, políticos, a parte de la oposición. Yo me acuerdo de algunos generales que nadie conoce, un general brigadier, Crisóforo Mazón Pineda, que era un tipo, por lo que estudié, por lo que me contaron, yo lo he dicho, derivado de las amistades de mi padre, era un tipo sangriento, salvaje, con deseos irrefrenables de poner en práctica lo que aprendió en las escuelas de Estados Unidos y de Europa para reprimir en las academias contra inteligencia, de inteligencia. O sea, sí, el 68 no solo tiene un culpable, yo respeto mucho lo que haya dicho en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero la verdad que el 68 tiene nombres y apellidos, tiene culpabilidades, y a todos hay que decirlas, porque si decimos López Mateos, o Gustavo Díaz Ordaz, perdón, o Luis Echeverría, mira, todo se queda ahí, decimos el presidente Gustavo Díaz Ordaz. No, hombre, ciertamente tiene que asumir el papel porque era el jefe del Estado mexicano, era el presidente de la República, pero la primera orden viene de él, y después viene el secretario de la Defensa Nacional. Hayas sabido, no, si no sabía, imagínate el general Marcelino García Barragán no sabiendo lo que estaban tramando el Estado Mayor Presidencial o el Estado Mayor de la Sedena, eso sería todavía más grave, porque entonces, ¿qué clase de secretario de la Defensa Nacional era? Y también hay que decirlo, mira, parte de las culpabilidades vienen desde el gobierno de Ruiz Cortines y de López Mateos, porque ellos fueron, ellos, primero, el presidente Ruiz Cortines, en 1954, él fue el primero que envió a militares mexicanos oficiales a prepararse en las escuelas de represión, en las escuelas para reprimir, y eso es violentísimo, y luego el gobierno de López Mateos hace lo mismo, y el gobierno de López Mateos le da toda luz verde al ejército para que reprima movimientos sociales. Cuando hablamos hoy, mira, de militarización, yo de veras, cuando escucho al licenciado Gutiérrez Pliego, él tiene la razón, regímenes militares antes, regímenes militares, porque no estaban sujetos a nadie, el ejército podía llegar a tu casa, levantarte, llevarte, torturarte, y desaparecer. Y las cárceles de los, de las, de los campos militares estaban llenas de presos políticos en Acapulco, los cuarteles incluso, no solo las zonas militares, en Acapulco, en Sinaloa, estaban llenas de presos militares, así que la historia desde el 2 de octubre tiene muchos nombres, tiene muchos escuadrones, por ejemplo, el escuadrón, nombres que me vienen a la memoria, el escuadrón blindado del 12 regimiento de caballería mecanizado, el cuarto batallón de infantería, compañías del 19 batallón de infantería, hay nombres, hay culpables, y hay que decirlo con nombre y apellido, ¿por qué? Porque se nos va a olvidar o vamos a caer en lo mismo, otra vez vamos a tener otro Ayotzinapa, así que tenemos que recordarlo, y a mí escuchaba el licenciado Gutiérrez Piego y no ahora, en otras ocasiones, régimen, régimen militar, no hombre, están locos, régimen militar, él tiene razón, eran antes cuando, o mira, el gobierno de Peña tenía preparados los decretos para decretar, valga la cacofonía, el estado de sitio, suspender las garantías individuales, tenían todo listo, eso es militarización, lo otro, lo otro podemos discutirlo muchas horas, pero lejos estamos de una militarización de las labores policíacas en este país, aunque intervenga el estado en las tareas de seguridad social, pero no hay que olvidar el 68, Toño, con todo esto que te di, el general Alfonso Corona de Rosal, debe ser una lección, el, mira, el comandante de batallón José Hernández Toledo, Tomás González Mendoza, que son militares que no escuchamos porque escuchamos el nombre del presidente o del secretario de la defensa, Marcelino García Barragán, pero hubo cualquier cantidad de militares que salieron en el 68 a reprimir, a matar y a desaparecer y ponen en marcha un periodo que hoy todavía lo recordamos, la guerra sucia que se prolonga hasta el gobierno del presidente José López Portillo, con Arturo Durazo Moreno y Francisco Sagún Baca, Toño, licenciado Gutiérrez Diego. Muy interesante esto que nos planteas y efectivamente no podríamos yo solamente centrarnos en la figura de un gorila, Gustavo Díaz Ordaz, por supuesto que hay muchísimos alrededor de todo esto y le voy a pedir al equipo que nos grave porque efectivamente que nos o